Amigos de Trome.p, estamos con otros peruanos más que se van dando cita acá al estadio Ulevi. Acá estamos, miren, a ver cómo vienen estos peruanos y también amigos escoceses de ellos. Suecos, Suecos. Suecos, perdón, Suecos. Y también de París vienen estos peruanos. Cuéntame, hola amiga, ¿de qué parte del Perú eres? De Chanchamayo, la Merced, Chanchamayo. Chanchamayo, tu nombre, por favor. Luz Amelia, Flores León. Luz Amelia, ¿saben la historia de Luz Amelia? Es la prima de Rubén León. ¿Quién es Rubén León? El gladiador cholo. Cuéntanos así, ¿dónde, en qué parte de Europa vives? Yo vivo en París, hace casi 20 años. Y me desarrollo en lo que es el café. Soy productora, exportadora y vendedora, costadora de productos de café peruanos. Ah, mira, y cuéntanos entonces, ¿cómo así? ¿Te has venido desde París? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo así te animaste? Cuéntanos quiénes están acá. A ver, te cuento. Soy de Chanchamayo y soy un amigo infante de Chanchamayo. Chanchamayo. ¿Cómo se llama? Luis Prado. Luis Prado, ¿de qué parte? Más conocido. Claro, la Merced, la Merced. La Merced, Chanchamayo. Más conocido como El Negro. El Negro. Él es de Villarica. ¿Villarica? ¿Cómo se llama? Jean-Pierre. ¿Jean-Pierre qué? Jean-Pierre Simón. Jean-Pierre Simón. ¿Dónde vives? Bueno, aquí en Suecia ahora mismo, en Estocolmo, pero de Perú soy de Villarica, nacido, crecido, terminado colegio allá. Toda mi familia viene de Villarica, tierra austro-alemana, cafetera de corazón de toda la vida. Y pues ahora estamos aquí, alentando nuestra selección en Getebor, en el estadio Ulleví. Y vamos a participar todos con unos amigos suecos que tengo aquí, que son desde que ya he llegado aquí por primera vez, pues son amigos de muchos años y pues vamos a participar también de esta gran fiesta, ¿no? ¿Cómo se llaman ellos? Jesper Vick y Tommy Aronson. Ajá. Ellos, bueno, los conoces hace tiempo. Hace ocho años. ¿Ocho años? Sí. Entonces son las historias de los peruanos que van llegando a Gotemburgo para alentar a la selección que en minutos va a jugar ante Suecia. No, 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 no.